Esta crema casera es excelente para eliminar las arrugas porque hidrata, mejora la tez y ralentiza el proceso de envejecimiento de la piel. Los primeros resultados aparecerán en solo una semana. La receta es extremadamente simple. En primer lugar, tendrás que preparar un huevo. Rompé el huevo y separar la blanca y la yema en dos cuencos diferentes. Necesitamos yema de huevo para esta receta antiarrugas, así que ten cuidado de no soltar fragmentos de cascara en tu yema. Puede enrastrarse la piel mientras aplican una máscara. La yema de huevo bloquea la humedad de la piel e hidrata la piel, lo que es muy bueno para eliminar las arrugas y hacer que la piel sea suave y flexible. Antes de continuar con la receta, por favor, dinos tu edad y tu tipo de piel, grasa, seca, sensible, combinación o piel normal en la sección de comentarios de este video. Confiando en esta información, te daremos algunos consejos para eliminar las arrugas más rápido. Luego, haz clic en el botón suscribirse y activa la pequeña campana de notificación al lado para no vederte nuestros próximos videos. Continuar la receta, preparar la vaselina para mezclar con yema de huevo. Añadir las cucharaditas de vaselina en otro tazón y tendremos que derritirlo antes de usarlo. ¡Gracias! 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 Cuando usas vaselina en la piel, este ingrediente puede crear una película impenetrable en tu piel. Esto evita que la suciedad y los contaminantes salgan de medio ambiente mientras deja entrar la humedad. La humedad es uno de los trucos graves para mantener la piel joven y libre de arrugas. Cuanto más hidratada este tu piel, más elasticidad y colágeno se producen. Derretir la vaselina poniendo el tazón de vaselina en otro tazón más grande que contiene agua caliente, lo mejor el agua recién hervida. Luego, revuelve continuamente hasta que la vaselina en el tazón se derrita por completo. Cuando la vaselina esté derretida, vierte la yema de huevo en el tazón de vaselina derretida. Próximo, añade media cucharada de miel pura para hidratar fundamentalmente la piel. Por último, un ingrediente importante de esta receta es el aceite de oliva. El aceite de oliva, cuando se aplica a la piel, proporciona los nutrientes necesarios a la piel, haciéndolo suave, humedecido y se ve más joven. Suavizar las arrugas y también evitar que las arrugas no envan. Agregar una cucharada de aceite de oliva en el tazón. O pueden usar aceite de amendra o aceite de coco en su lugar. Revuelve durante varios minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Pon esta crema en un recipiente y guárdala en la nevera. Los resultados deben aparecer después de haber usado toda esta crema. Sin embargo, si lo deseas, no le prepara más. No hagan una dosis doble de la crema casera a la vez porque todos los ingredientes son naturales. Aquí es como usar esta crema para eliminar las arrugas rápidamente. Limbia tu piel y aplica la crema directamente sobre tu piel usando movimientos fáciles y masajea suave. Deja actuar durante 30 minutos. Dentro de 30 minutos, retirar lo que queda de la crema con un trozo de algodón empapado en un poco de agua mineral o un pañuelo húmedo para la limpieza facial. Debes aplicar esta crema en tu cara dos horas antes de acotarte porque la crema tardará más de una hora y penetra en la piel. Revite este proceso durante una semana y notarás que las arrugas desaparecen rápidamente. Toma fotos antes y después para que veran los resultados más claros.